ahi tienes tu maquinita ok mira tu plato ahi que lindo el motocito esta aqui adentro este es el plato de los imanes aqui van las bobinas este es el motor de fuerza este es otro motor que da corriente y coge corriente este es el otro motor de fuerza y alla abajo el otro motorcito aqui esta tu caballo ok mira mira parece una industria esta esta viendo esta viendo no oye el plato que es derechito mira mira que es derechito ve jajajajajajajajajajash jajajajajaja jajajajajajajajajajaja